Y en medio de tanto debate por lograr la tan deseada sororidad en la caja boba, un día reapareció la bomba tucumana. Y el debate se fue bien al Joraca, Doña. Y si no, dígame qué opina usted de este mediático cruce entre Gladys y Fernanda Iglesias, que de sororidad... Y no tiene ni esto, mire. ¡Arriba las mujeres! Señores, llegó la bomba tucumana a los estudios de la corte. Bienvenida a Gladys. Están todos, Marcelo, ¿eh? Marcelo, bienvenida. A cruzar los dedos. Día gris, pero de repente sol con la bomba, ¿eh? Poneme un sol porque estoy con la bomba. Hermosa llegó. Les miente, les miente permanentemente. Bajó la gente de postproducción, de edición, la gente de gráfica. Lo único que nosotros queremos es ser feliz hoy. Querida. La disaluda a todos. Es querida, mirá. La quieren todos. Tiago también, venga con nosotros. Sí, hoy, nada más. Mañana la van a odiar. Mañana la van a odiar. ¡Fácalo! ¿Vos sabés qué es sororidad? ¿Soloridad? No, no, no. ¡Soro! 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 ¡Soro no! ¿Qué es? ¿Soronidad sí? ¡Sororí! No es sororidad. ¡Sororidad! 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 ¡Escuchen y aprendan! Solidaridad entre mujeres en un contexto de discriminación sexual y patriarcado. Muy lindo, muy lindo, Chorubí. La sororidad es un poderoso pacto de mujeres, de solidaridad y apoyo en nuestro camino al crecimiento personal y al desarrollo profesional. ¡Impacto! ¿Por qué criticaste a todo el mundo? Yo te vi. La verdad me sorprendió muy fuerte. No me digas que te sorprendió. Sí, me sorprendió. ¿Por qué si yo soy así? Que la chupen. ¡Qué raro! ¿No me viste el año pasado? No. ¿No viste? No viste. No viste. No, me aburría verte. No, ¿no viste el programa de Marcelo? Me aburrías vos cuando estaba vos cambiada. ¡Qué raro! ¿Y qué se acabó trabajando para lanzar la empresa de Marcelo? Porque yo soy periodista y puedo analizar el show. Periodistas, aún no me digas. ¿Y cómo sos periodista y no sabés que yo existía el año pasado? ¡Pará un poco, loca! Sí, que sé que existía, pero me gustaba. Una cosa hay que saber que me hicieron. ¿Te contó decir? No sabés qué decir. No sabés qué decir. No sabés qué decir. No, sé que sé qué decir. Sé perfectamente lo que digo. Aparte, discúlpame. Lo que pasa es que vos no te lo bancás. Vos criticás a todo el mundo. Sí, Marcelo, lo que decías, mi amor. Me gustaba lo que quieras. La sororidad propone ser mujeres unidas más allá de ideologías, de religiones o de culturas. No vengo a discutir con esta chica que nunca me quiso, que no sé ni cómo te llamás, pero nunca me quisiste. No, problema tuyo. Siempre hablas mal. Habla de tu ignorancia que no me conozcas. Siempre hablas... ¡Ay, por Dios! ¿Qué le pasó? ¿Cómo? Habla de tu ignorancia que no me conozcas. ¿Por qué? Sí, porque ignorás algo que es muy... Alguien que es famoso. Si vos sos nadie, son nadie. Si vos sos nadie, son nadie. Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? ¿Quién sos vos? Una persona soy. ¿Quién sos vos para qué? Y yo también. El bombito me hace una miranza. Soy dueña de decir lo que se me cante la gana. ¿Por qué habías criticado a todo el mundo? Porque soy dueña. Y... Si querés, ya me voy. Mirá, comunicante con Marcelo y decirle que me voy, porque la verdad que no... Que se vaya de listo. Yo no hice nada para volver acá. Ayer me llamaron, mi vida, discúlpame. No quiero hablar más con vos. Es momento de dejar atrás cualquier rivalidad entre nosotras. Mañana la van a odiar. Cuando estabas vos cambiada. No sabés qué decir. Que no sé ni cómo te llamás. Empanadas. Y en esto de darle con un caño a todo lo que se mueve, y si es del mismo sexo, mucho mejor, la bomba tucumana, si no hizo un posgrado en la universidad en que se graduó Donald Trump, le pegan el palo, le pegan. Solidaridad entre mujeres. ¿Qué te dije? En un contexto... Contexto de discriminación sexual y patriarcado. A mí no me gusta Jimena. ¿No te gusta la varón? No lo puedo creer. Ni siquiera juzgo el baile de ella. No me gusta ella. ¿Quién habla? La buenita de... Andrea Tahuada. Andrea Tahuada. La buenita. ¿Cómo se iba a hacer? Tahuada. Yo soy una artista que tiene 90 años de carrera y vos tenés 5 años, gracias. Bueno, ya sabemos a quién. Bueno, ya sabemos a quién. Laurita me parece lo más cínico que hay en este universo. Una mujer empoderada empodera a otras mujeres. Es un lugar desde donde no nos juzgamos, sino nos respetamos, nos damos las manos para llegar a la cima y nadie deja atrás a nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!